Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gerasio Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Una buena noticia, un alivio, al menos para mí y creo que tienen razones de peso y de logística. La pelea del 24 de octubre entre Gerbonta Davis y Leo Santa Cruz se mueve para una semana más tarde, se mueve para el 31 de octubre. ¿Por qué se mueve esta pelea? Por varias razones. Primera, porque coincide con el súper, súper pay-per-view de la UFC de Kavif Nurmagomedov y Justin Gadge, una cartilera que está repleta de talento. No olvidemos que también está la pelea de Yared Canoneer contra Robert Whitaker y unas cuantas más importantes que están acaparando la atención de muchos de los amantes de los deportes de combate que sienten como yo por igual el boxeo y las artes marciales mixtas. Ese cuento de que el público de un lado no es el público del otro no es tan así. Hay muchos que les gusta ver peleando en varias modalidades. Yo he visto incluso torneos de grappling, de yujitsu, yujitsu puro. Me encanta ver los deportes de combate. Me parece que es una buena noticia que hayan separado, que hayan puesto una semana más tarde esta pelea de boxeo que es interesante entre dos campeones. Pero además, esta pelea se mueve por otro motivo, porque esta pelea espera tener público. Sería la primera gran pelea con público, porque se va para San Antonio, se va para el Aramodón, y recordemos que en Texas hay lugares donde permiten hasta un 25 o un 50% de aforo. Por ejemplo, en el Estadio de los Rangers de Texas había un 25% que se permitía la capacidad para el público. Recordemos que ahí, en el Glowfield Stadium de los Rangers, va a tener lugar la final de las Grandes Ligas, la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Así que ellos esperan que para el 31 de octubre, Dios mediante, el virus, el coronavirus, esté todavía bajando más de lo que está en este momento. Y hay que cruzar los dedos para que esta nación siga mejorando en el tema del coronavirus. Pero ellos esperan que para el 31 de octubre la situación haya mejorado, al punto que puedan tener mitad de capacidad en el Aramodón. En el Aramodón de San Antonio caben 72 mil personas. Así que, si sacamos la cuenta, Iván, un tercio, y ojalá que sea la mitad de la gente que cabe en el Aramodón, supongamos que van 35 mil personas, 35 mil personas que pagan la puerta. Ya estamos hablando de una cantidad considerable, estamos hablando de una cifra muy, pero muy buena. Recordemos, por ejemplo, que las peleas de Canelo contra Golókin, ambas peleas hicieron 24 a 28 millones en puerta. Es un dinero considerable. Por eso, hay muchos promotores que están dudándolo, pensándolo tres veces antes de hacer peleas importantes. Es muy bueno, por ejemplo, que Torrán haya dado el visto bueno para la pelea de Teofimo López contra Lomachenko El 3 de octubre, sin público, donde hubiesen peleado, hubieran llenado una arena. Hubieran llenado el Madison Square Garden, hubieran llenado el Microsoft Theater de Los Ángeles, hubieran llenado la arena American Sarland de Miami. Teofimo Lomachenko hubiera sido un lleno total, donde hubiera ocurrido, sin duda alguna. Pierde dinero Torrán, pero por suerte ESPN viene con su músculo financiero, da la plata y se va a hacer la pelea pública, no ESPN Plus, pública, ESPN. La pelea de los charlos, en la pelea de los charlos se perdió dinero, desde el punto de vista de la puerta. Vamos a ver cuánto hay un paper view, todavía estamos esperando las cifras de paper view. Pero, sin duda alguna, una pelea de los charlos, siete peleas en el mismo día, hubiera sido bastante buena para el público, donde hubiera que hubiera ocurrido. Donde quiera. Hubo pérdidas. Ahora, en esta pelea de Leo contra Berbonta, la gente de Showtime, la gente de PBC, quiere hacer plata con la puerta. Y sienten que lo pueden lograr en San Antonio, en el Alamodón. Pero más allá de todo, yo, en mi caso particular, me regocijo, porque el sábado pasado yo viví realmente un corazón dividido, como dice la canción, corazón partido. Vi, iba de un lado hacia otro, de MMA a boxeo, de boxeo a MMA. Quería ver un charlo, quería ver otro charlo, quería ver, quería verlo todo. Quería ver a Luis Neri, quería ver a tantos buenos guerreros que estaban peleando en la cartelera. No quería perderme tampoco esa tremenda preview, que después no fue tal, de Israel Adesanya y Pablo Costa. Finalmente, yo me estaba preparando para otro día similar, el 24 de octubre, porque ¿quién, quién no quiere ver a Caviefe peleando contra Justine? ¿Quién no quiere ver a Cano Nier contra Whitaker? Pero ¿quién que ama el boxeo no también entiende la importancia de esta pelea de Leo Santa Cruz contra el Bonta Davis, donde van a estar en juego dos títulos? Así que, calma, calma, que vamos a disfrutar de un octubre espectacular. Empezando el 17 de octubre con la pelea de Teófimo Lomachenko. Después, esta pelea del 31 de octubre, como acabó bien, 31 de octubre de Leo Santa Cruz contra el Bonta Davis y todas estas peleas que nos tiene preparada la UFC. Por ejemplo, Corián Zombie contra Brian Ortega y, por supuesto, la gran velada del 24 de octubre. Qué bueno que no chocan boxeo y MMA. Pero qué bueno también si esta pelea de Leo y el Bonta tiene público. Sería espectacular que sería el primer pay-per-view con público. Pero además, le daría una esperanza a aquellos que quieren ver a Wilder contra Fury. Porque ya dijo Torran que si no hay público bueno, no hacen la pelea. No pueden perder los 17 millones que hicieron en la segunda pelea. 17 millones en el MGM Grand. Así que, ojalá, ojalá que haya peleas de las que nos gustan a nosotros. Como esta que viene. Y qué bueno que no choquen en el programa de los deportes de combate. Soy Jorge Ebro para Cerebron los Deportes. Sigue ahí conmigo porque siempre traigo un último aquí en tu pesita de YouTube. Donde está lo más grande, con lo más grande.